El momento más emotivo para mí fue cuando mi tío Felipe entregó en el altar a mi prima Goretti. Yo creo que en 15 años ya definitivamente los dos con sus hijos, en sus proyectos que tengan como pareja. Muy unidos, más felices. Cuando le dieron la bendición sus papás, para mí fue algo muy especial. Pidió una canción que para él significa mucho el corrido de su primo Manuel. Mucho éxito, que tengan muy bonitos momentos, que disfruten su matrimonio. Que le sigan echando ganas. Bueno, pues que les deseo toda la felicidad. Pues saque compadre y comadre Goretti, les deseo lo mejor del mundo de corazón. Me da mucho gusto por Omar, nos creamos desde chiquillos juntos. Los quiero muchísimo y mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.